El Economista Televisión ¿Qué futuro le depara a estas tecnologías en este país? Mira, yo creo que los hábitos digitales han ido evolucionando de una forma que nos ha sorprendido a todos. El teléfono es prácticamente una extensión de la persona. Entonces, la posibilidad de poner en un dispositivo móvil con toda la conveniencia, la capacidad de transaccionar, la capacidad de adquirir un producto, la capacidad de recibir un servicio, pues es muy, muy importante. Y a través del Wallet, lo que estamos haciendo es, con la más alta seguridad, que es la misma seguridad que tienes al usar un plástico, la posibilidad de usar un medio de pago, que puede ser tu tarjeta de crédito o débito, en cualquier punto de venta que tenga esta tecnología, que es NFC, que es contactless, con la misma seguridad de un plástico. Entonces, es notable porque mucha gente puede tener más de un plástico, pero no trae todos en su cartera física, pero sí puede tenerlas en su cartera digital, en su Wallet digital dentro de su teléfono. Y eso finalmente es conveniencia. Y pues poco a poco vamos a ir añadiendo nuevos servicios en este Wallet. Tengo aquí mi cartera y quería mostrarte. Entonces, pues esto ya no sirve. Sí sirve, sí sirve. Pero, cada vez el uso de efectivo en muchos pagos de servicios o de compras es más limitado. Y no puedes tener cantidades de efectivo importantes en tu cartera y en tu tarjeta de crédito y débito sí lo puedes tener. El tema es cómo lo hacemos con total seguridad y con la mayor conveniencia para el cliente. También es muy costoso ya el efectivo, ¿no? El efectivo es costoso, ¿no? Y aparte el tema es seguridad, ¿no? Lo puedes tener en tu Wallet con total y absoluta seguridad sin ningún problema. Ahora bien, Edgardo, sin duda son las nuevas tendencias, ¿no? Las generaciones hoy día, pues como tú dices, el celular es despierta, así es lo primero que ves al despertar. Sin embargo, las mismas encuestas que ustedes han publicado en la brújula digital, otros estudios que otras instituciones financieras han publicado, apuntan a que el uso de la banca digital todavía es muy incipiente en el país, ¿no? Si no me equivoco, alrededor de 10, 15% de los usuarios utilizan la banca digital para hacer transacciones. Entonces, ¿cuándo podríamos ya ver aquí en México una tendencia más clara, más marcada del uso de la banca digital? Sí, mira, te doy algunos datos que apuntan a una adopción rápida de medios digitales y ya están creciendo mucho más, obviamente, que los medios físicos. Pues la base, como bien dices, todavía sigue siendo baja y hay un área de oportunidad. Entonces, como bien comentas, el celular es un medio importante y prácticamente una gran parte, más del 60%, lo primero que hace al despertar es tomar un celular, ¿no? Hay un dato que me llamó la atención, que el 60% está dispuesto a regresar a casa si olvida su celular. 46% se molesta si se estropea su celular, versus un 26% si se estropea su auto o un 6% si se estropea su televisión. O sea, la televisión ya, los chavos, ¿no? Ya no ven televisión, ¿no? O sea, ya están viendo en su dispositivo móvil series u otro tipo de oferta, digamos, de contenido, ¿no? Este, entonces, otro dato importante es que el 53% pasa tiempo en internet, ¿no? De los internautas, principalmente en sus dispositivos, pero el tiempo medio de utilización es de más de 13 horas. Es impresionante, ¿no? ¿13 horas al día? Este, ese dato es muy, muy importante, ¿no? También algo que está creciendo y crece constantemente, igual que la oferta digital, son los cajeros automáticos. Y ya alcanza una penetración del 85%, es decir, el 85% de los clientes bancarios usan un cajero automático y además lo usa en promedio 4.7 veces al mes. O sea, es un uso continuo. Y también el tema de pagos en internet. De todas internautas bancarizados, el 53% hace compras por internet. Este dato era 19% hace cuatro años apenas. Entonces, hay una adopción importante. Y sí, el tema de usuarios digitales, digamos, de banca digital como tal, ya sea en una PC, en una laptop o en un dispositivo móvil, una tablet o un teléfono, sí puede estar alrededor de eso en la banca mexicana, alrededor de un 15%. Este, pero si lo es por segmento, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, en el segmento más alto, la penetración puede llegar a ser mayor del 60%, ¿no? Y obviamente es muy pequeña cuando ves, por ejemplo, el segmento de los clientes de nómina de bajo ingreso. Obviamente es más baja la penetración digital, pero en ese canal, el canal número uno por mucho, son los cajeros automáticos. La misma encuesta que ustedes publican apunta a que los principales motivos por que la gente no utiliza la banca digital o la banca móvil es por inseguridad, por temor, por miedo, por que piensan que les van a hacer algún fraude, ¿no? ¿Cómo ustedes están atacando esta manera? Con esto, por ejemplo, el wallet, ¿no? Que pones tu teléfono ahí y prácticamente ya estás haciendo una atracción. ¿Cómo ustedes están atacando esta situación? Para, digamos, para que la gente diga, ok, estoy seguro de que voy a usar esto. Yo creo que es mucho cuestión de comunicación con el cliente, porque en realidad la seguridad es absoluta, ¿no? Y no tenemos un problema de fraude en estos canales, ¿no? Entonces, es una cuestión de comunicación y de acompañamiento en todo el proceso, digamos, de onboarding del cliente, ¿no? Para darle los elementos adecuados y la comunicación correcta para cambiar esa percepción, porque obviamente es una percepción equivocada de la seguridad de estos canales, donde la verdad es que tienen, ha habido una evolución en la tecnología muy importante y en realidad la oferta en términos de seguridad es muy completa. Hablaba, Edgar, de acercar un teléfono. ¿Nos puedes explicar qué pasa con el teléfono? ¿Qué vamos a traer en el teléfono? Sí, lo que pasa es que cuando haces la descarga, digamos, de la aplicación del wallet en tu teléfono, lo primero que tienes que hacer es subir tu tarjeta. Entonces, lo haces a través de una simple fotografía con tu mismo dispositivo, ¿no? Hay un, hay un, este, checamos las credenciales, digamos, ¿no? Con este, con la visión de la tarjeta y al mismo tiempo una llamada telefónica, ¿no? De autenticación y a partir de ahí tu tarjeta queda habilitada totalmente en tu wallet. Insisto, con todas las credenciales idénticas a la tecnología que tienes hoy en una tarjeta que tiene la tecnología PayPass de Mastercard, que es una tecnología para a través de tu plástico, igual que con el teléfono, hacer una transacción sin contacto. A partir de ahí, cada vez que quieras hacer una transacción, lo que tienes que hacer, como decía Edgar, es acercar tu teléfono a la terminal de punto de venta que tenga esta, esta, esta tecnología que se llama NFC. ¿Cuántas terminales tienen ahorita esta tecnología? Ya todas, todas las que estamos adquiriendo en la banca mexicana desde hace varios años ya tienen esta tecnología. Entonces, en México es más de la mitad de las terminales de punto de venta y esto obviamente va a crecer en los siguientes, en los siguientes años. Y estamos viendo también una penetración importante en otros mercados fuera de México, incluso mayor que en México, por lo cual en realidad no le vemos un problema. Va a ser una adopción muy rápida en ese sentido. Entonces, lo que haces es acercar tu teléfono, más o menos a unas cuatro centímetros, y el teléfono interactúa con la terminal punto de venta y hace una transacción con el mismo estándar de seguridad que lo que le llamamos una transacción con tarjeta presente y de contacto, que es cuando insertas la tarjeta y lee con contacto el chip. Es exactamente la misma seguridad. Ya es tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Qué otros productos vas a integrar en este wallet? Básicamente es tarjeta de crédito y débito el alcance, pero obviamente lo que queremos hacia el futuro, y esto debe salir muy pronto en el verano, es la capacidad que a través de la misma aplicación móvil y en el mismo teléfono tú vas a poder estar haciendo una transacción de e-commerce en internet, comprando un boleto de avión o en cualquier comercio de e-commerce, y vas a poder transaccionar, insisto, con la misma seguridad, como si fuera el mundo físico, interactuando el wallet de tu teléfono con tu página de internet que estás usando para hacer esa transacción. Creo que hay dos bancos en México que ya tienen un producto como el tuyo. ¿Por qué tomar el tuyo? ¿Y si no tenemos que en el futuro tener una convergencia a esos mismos y tener el mismo wallet, si me lo permites, poner todas las tarjetas? Mira, lo que va a pasar es eso. Yo creo que lo que va a pasar va a haber una evolución. Ahorita todos estamos haciendo un esfuerzo. Este wallet de Banamés es el primero que te permite transaccionar en México y es el único en este momento que te permite transaccionar en un punto de venta. Hay otros que te permiten transaccionar en e-commerce, lo que te comento que nosotros vamos a tener en unos cuantos meses. Lo que va a pasar es que, vaya, igual que la cartera física, al rato tú vas a poder elegir una tarjeta, un wallet, y vas a poder poner en ese wallet tarjetas de distintos bancos. De hecho, nuestra visión es que en este wallet que nosotros lanzamos puedas muy pronto tener tarjetas de otras instituciones sin ningún problema. No va a ser tecnología cerrada, vaya. No, absolutamente. ¿Y qué gana el banco? Porque la parte digital en realidad es lo menos que cerrado, o sea, tiene que ser abierta. ¿A fin de cuántas ustedes están en un negocio? ¿Qué gana el banco? ¿Va a ganar emitir menos tarjetas de crédito, más seguridad? ¿Tienes un cálculo de cuánto se van a ahorrar ustedes en costos, en estos nuevos productos? Es que en realidad no lo estamos haciendo con una motivación de costo. No es un tema de costo. Y no creo que en un futuro cercano dejemos de emitir el plástico como para ahorrar la emisión de plástico. Veo todavía una vida del plástico por algunos años más. Sí veo que en un momento dado, en un futuro, podría haber una sustitución completa, pero para eso puede tardar varios años. En realidad lo estamos haciendo por conveniencia del cliente. Creo que la experiencia del cliente puede ser mejor. Puede tener varias tarjetas en un mismo dispositivo. Puede ser muy conveniente, con absoluta seguridad, con mucho control porque le ofrece un reporte donde puede ver electrónicamente todas sus transacciones y puede jugar con ellas. Y insisto, poco a poco vamos a ir añadiendo más atributos y nuevas transacciones que va a poder hacer en el dispositivo. ¿Qué viene para Banamex en este tema? Más allá del wallet, vemos algunas, que incluso ya tienen una industria que se llama las fintech, vemos empresas, emprendedores que están metiéndose mucho a este tema. ¿Cuál es la estrategia que trae Banamex, en el caso del área que tú encabezas de consumo, precisamente para aprovechar todas estas tecnologías y hacerlas para que el cliente sea, que esté más satisfecho con este servicio? ¿Qué están haciendo ahí aparte de wallet? Yo creo que en términos de visión, lo que queremos y creo que la banca globalmente se está moviendo hacia allá, es a tener una experiencia completa. Lo que teníamos hasta hace poco es una oferta que prácticamente le permitía al cliente hacer electrónicamente, a través de la banca electrónica, ahora a través de dispositivos móviles y de aplicaciones móviles, algunas transacciones que también puede hacer en el mundo físico, es decir, sustituir algunas transacciones, las más comunes para poder hacerlas en un dispositivo móvil o en una PC. Yo creo que lo que viene ahora es una experiencia completa del cliente, donde el cliente pueda no solamente hacer estas transacciones, sino un set de transacciones mucho más completo, pero también pueda aperturar cuentas, también pueda definir las características del producto que quiera de forma electrónica y también pueda recibir un servicio completo a través de un dispositivo móvil en lugar de tener que ir a una sucursal o hablar a un centro telefónico. Yo creo que viene una experiencia completa del cliente con un proceso muy completo. Está hablando, Edgar, de los nuevos dispositivos, esos que le ponen al teléfono aquí, pasas tu tarjeta, pues en un ratito van a ser obsoletos este dispositivo, porque a lo mejor ya vas a tener tu teléfono, el mío, lo acercamos y listo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Tienes competencia de otros bancos, pero creo que estás compitiendo también con otras empresas que no estaban aquí. Y me refiero a Google, ¿no? ¿Cómo le haces para competir o cómo le vas a hacer a una institución financiera para competir con ese tipo de empresas, esos monstruos? Hay muchas empresas no bancarias que están, en algunos casos, compitiendo y yo en muchos casos los veo más como aliados. Creo que también el hecho de que hay una oferta mucho más agresiva en el mercado, bueno, número uno, a los bancos nos obliga a ir más rápido, que está bien. Número dos, yo creo que en ciertos casos apoya una adopción digital más rápida por parte de toda la población, porque la oferta es más completa, más atractiva, ¿no? Y en ese sentido nos ayuda a todos. Y en otros casos, la verdad es que en muchas de estas empresas estamos platicando con ellos y hemos encontrado muchas vertientes en las cuales, lejos de competir, nos podemos apoyar y podemos hacer cosas en conjunto. Perdón, ¿y por qué el nombre Wallet y no Billetera? ¿Por qué su nombre...? Pues porque es un nombre simplemente, no somos los primeros, ¿no? Y han surgido Wallet por todas partes, ¿no? Y sí, la verdad que tienes un punto, ¿no? Sentimos que es una palabra corta, recordable, en fin, ¿no? Y que de alguna manera se ha venido posicionando ya, incluso en el mercado mexicano. ¿Cuántas personas ya tienen esta aplicación y cuántos comercios ya lo están ofreciendo a tus clientes? Mira, la oferta completa en el mercado mexicano en terminales de punto de venta debe ser mayor a 100 mil terminales de punto de venta que ya tienen esta tecnología NFC, que es Near Field Communication, que es lo que te permite hacer esta transacción sin contacto con la terminal punto de venta. Y desde el lanzamiento que tiene pocos días, tenemos alrededor de 15 mil descargas. Y estamos en el proceso de activación y deben ir como un 70% activo ya, ¿no? Ya ha habido transacciones, ya ha habido bastante buena retroalimentación de nuestros clientes. Ahora bien, para tener todo este tipo de banca digital, banca móvil, se requiere el complemento de las telecomunicaciones. Aquí en México, el tema de los datos, ¿no? Que finalmente la gente se queja mucho de que sus datos no son lo suficientes o que es muy lento. ¿Cómo trabajan ahí con este sector o con el sector de telecomunicaciones para... Que finalmente son datos, si bien la mayoría de la gente tiene un teléfono inteligente, no todos utilizan datos. ¿Cómo trabajan con el sector de telecomunicaciones para que más gente tenga precisamente estas facilidades de poder acceder a este tipo de productos? Mira, yo creo que está llegando al mercado mexicano y en general, pues, ¿no? Dispositivos que le llaman inteligentes, los famosos smartphones, ¿no? Y está, vaya, con costo bastante más barato, más reducido y está creciendo muchísimo más, ¿no? En porcentaje, el número de smartphones ahorita en México debe estar cercano al 40%. Sin embargo, lo que nosotros esperamos, aunque hay distintas pronósticos al respecto, todos apuntan a que para el 2020 debe estar prácticamente, si no al 100%, muy cercano al 100% esta penetración. Pero nosotros creemos que dentro de la población bancarizada, ese 100% lo vamos a alcanzar muchísimo más rápido. Ahora, insisto, si esto lo ves por segmento, ¿no? Obviamente, en el segmento de la penetración prácticamente ya es del 100%. Entonces, la verdad es que a tu punto de adopción digital y del uso de estos, la aplicación móvil o el uso de la banca electrónica, etcétera, que todavía sigue siendo bajo, la verdad es que el tema de penetración de smartphones no es una limitante, porque hay mucho terreno por recorrer todavía. Edgardo del Rincón, Director General de Consumo de Banamex, agradecemos mucho tu presencia y la tecnología nos está alcanzando, ¿no? Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos en un momento en la Convención Bancaria.